Todos conocemos sin duda al popular Chato Grados, el incomparable rey del folclor peruano, el padre del Pío Pío, un hombre que a punta de esfuerzo se abrió paso en el difícil mundo de la música. Lo que algunos sin embargo desconocíamos eran las penurias que tuvo que pasar cuando era niño y miembro de una familia de siete hermanos, Cristian Bayron y Walter Jiménez con un encuentro especial con la otra historia del queridísimo Chato Grados. Bailando, zapateando en Huayucache, bailando, zapateando en Miraflores. Pío Pío Pío, qué linda eres. Pío Pío, 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 un caninón. Han pasado casi 25 años del estreno de este ritmo que puso a zapatear a todo un país. Pío Pío, 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 un caninón. Don Eusebio, ¿cómo le gustaría ser recordado? El momento de partir muy posiblemente está próximo para mi persona, ¿no? Esta noche en Panorama, Eusebio El Chato Grados sale de las sombras para compartir con nosotros momentos de su vida nunca antes expuestos en televisión. ¿Qué te dijo el doctor? El doctor me dijo que es un cáncer. Me refugiaba en el canto, cantaba a viva voz algunas canciones de mi tierra para saciar mi hambre. Y comprobamos que un hombre no se mide de la cabeza hacia el suelo, sino de la cabeza hacia el cielo. ¿Cuántas veces tomabas al día? Casi diario, o hasta perder la razón. Para Eusebio Grados Robles, o simplemente El Chato Grados, llegar al pináculo del éxito no fue cosa fácil. Quiero que escuchen esta linda canción, canción nacida desde mi corazón. Salir de la pobreza, en la que fue engendrado, sí que es cosa de machos. Mi infancia ha sido dura, ¿no? Mi padre antes que se dedicara al alcohol era una persona normal. A continuación, se bajan las luces del escenario y se enciende una más cálida pero a la vez tenue, esa que alumbra sus primeros recuerdos de la infancia. Yo nací en el asiento minero de Atacocha, de la región pasco del distrito de Yerusiacán, en el año 1953. Mi padre se llamaba Mateo Grados Tiza. Mi padre fue el verdadero Chato Grados. Yo soy el Chato Grados número dos. Mi madre, una mujer campesina de un pueblo rural llamado Cochacharao. Cuando mi padre agarraba la onda del alcohol, de tomar el alcohol, no paraba hasta siquiera tomar siete días. Dentro de los siete días no había en casa que comer. Mi madre se enfermaba gravemente en el hospital y yo a la edad de ocho o de nueve años ya me dedicaba al cuidado de mi hermano. Yo a veces dejaba de comer para darle a mis hermanos. Esto es la historia de mi vida que me ha marcado enormemente, de ver a mi madre enferma en el hospital, mi padre en el alcohol. Y yo tenía que ir a la escuela, pero antes cocinarle a mis hermanos lo que había en la casa, era muy triste. La palabra hambre es un eco recurrente para el buen Chato. Más si se vive en una mina, cuya precariedad por esos años hacía que el corazón del buen Chato Grados se acelerara, para quizás así tener más calor. El minero que no trabaja no tiene que cobrar el salario, ¿no? Entonces a veces nosotros vivíamos de la buena bondad de los vecinos, de la gente, ¿no? Y no era suficiente a veces lo que algunos vecinos nos alcanzaban, no era suficiente. Entonces yo dejaba de comer para que mis hermanos puedan comer, para que mis hermanos puedan estar bien. Me refugiaba en el canto, cantaba a viva voz algunas canciones de mi tierra para saciar mi hambre. No había día o noche que el padre de Eusebio no llegara borracho a casa. El entonces adolescente cantante y entusiasmado por su voz, no podía soportar ver a su madre enferma. ¿Y tu mamita cuando estaba sana, qué hacía? Yo, mi madre pues se mejoraba de salud, todo se normalizaba, ¿no? Porque pues una madre es una madre, ¿no? Bien dice un dicho, que una madre puede mantener 10 hijos, pero 10 hijos no pueden mantener una madre. Pero cuando mi madre enfermaba, ya pues también mi padre decaía, ¿no? Entonces es ahí cuando el hambre nos azotaba más a todos mis hermanos y a mí. Aún sin conocer lo que el destino le depararía, intentó seguir el oficio de su padre, con resultados nada auspiciosos. Luego de hacer algunos trabajos manuales allá, he de pintar los campamentos o de hacer algunos trabajos en la contrata, pero no pude ingresar a trabajar a la compañía, quería ganar más. Y entonces pedí trabajo que me dieran en una contrata que ingresaron a la mina. Y yo tuve la experiencia de ser un minero. Trabajé por un espacio de 15 días, pero por pedido de mi padre, mi padre al verme llegar todo demacrado y ni siquiera cenar, mi padre me dijo, ¿no? Hijo, mi hijo, no te sacrifices tanto, el trabajo de la mina no es para ti, y yo voy a trabajar por ti. Sin embargo, el alcohol pudo más, y las promesas de su padre se extinguieron como el licor de la botella. Yo sé lo que es usar un pantalón surcido. Yo también sé lo que es usar un yanqui, un chucuy, que se dice allá en la sierra. El chucuy es una especie de zapato artesanal hecho de cuero de oveja o de vaca. ¿Tú usabas eso? Yo he usado, yo he usado eso. Yo y algunos de mis hermanos mayores. Entonces no me avergüezo también de haber usado chucuy. Nos cuenta pasajes nunca antes revelados para la televisión. Se come su vergüenza, pero dice también que no guarda rencor a su padre. En verdad, yo no lo puedo negar. Mi padre llegaba a la casa en mal estado, pudo tomar mucho alcohol. ¿Y se gastaba toda la plata de lo que recibía? Se gastaba también la plata, sí se gastaba. Y tanto que se gastaba, pues mi madre utilizó una estrategia, ¿no? Yo tenía que ir a esperarle al portón de la mina donde ella salía con su trabajo, con el pago de su trabajo. A veces mi papá era muy estudo, porque no salía por la puerta principal, salía por la parte de arriba, y iba esperando horas y horas a mi papá. Y algunos obreros me decían, ¿a qué estás esperando a este chatito? Me decían, ¿a mi papá? Tu papá está al lado del estadio, ahí está tomando con sus amigos, de verdad. Iba al lado del estadio y mi papá lo encontraba. Y mi papá se sintió muy orgulloso de mí. Cuando yo lo he encontrado a mi papá, le decía, papá, me abresaron. Ahí está mi hijo, mi hijo es cantante, mi hijo va a cantar, canta. Y mi papá me hacía cantar, entonces toda la gente. Y a veces también eran incrédulos, aquella persona, los compañeros de trabajo de mi padre. ¿Cómo tu hijo va a ser cantante? ¿Ves? ¿Cómo un hijo de un borracho va a ser cantante? Le decía mi padre, ¿no? Sintiéndose poseedor de un talento, versus un futuro de miseria como peón de mina, el chato tomó una firme y contundente decisión. Eran tiempos de la convulsionada dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. Mi madre en el hospital por morir, mi padre seguía con el alcohol, mis hermanos abandonados en el campamento donde vivíamos. Entonces yo le prometí a mi madre, si voy a regresar, pero triunfante. Si no triunfo, mejor no regreso. Fue así que participó en un concurso con dinero prestado de unos amigos y ganó el primer lugar entre 300 participantes. Su padre, que tanto apostaba por él, no daba crédito a lo que su hijo en la Gran Lima estaba logrando. Mi padre, como siempre, estaba tomando sus traguitos con sus compañeros. Le decían, oye, chato brazos, tu hijo está triunfando en la televisión. Anda, mentiroso. Sí, están pasando por Canal 7 de televisión, tu hijo va a ganar el concurso. Entonces mi papá va a buscar un televisor ahí en el asiento minero de Tacoche. De verdad, yo estaba cantando. Y mi papá se quedó asombrado y se puso a llorar delante de la televisión, así medio mareadito y orgulloso que su hijo esté triunfando en la televisión. Y cuando el señor Hermosa, que trabaja en Canal 7 de televisión, me proclamó como ganador del concurso, y toda la gente me levantaba en hombros ahí en el Canal 7 de televisión, mi padre fue testigo de eso. Mi padre dijo que yo siempre confiaba en mi hijo. Y a sus compañeros que dudaban de él, que estaban viendo también la televisión, le digo, ahora, ¿qué me van a decir? Ahí está, pues el hijo del borracho está triunfando en la televisión. Y por esas vueltas que da la vida, la partida de su segunda pareja, Marcela, en un accidente de tráfico, lo llevó al mismo camino que transitó su padre. ¿Cómo te afectó la partida de...? Me afectó bastante, me afectó bastante, me deprimí bastante. Inclusive también, aparte de la depresión, me refugía en el licor, ¿no? ¿Cuántas veces tomabas al día? Casi diario, o hasta perder la razón. Sí. ¿Eso es alcoholismo? Sí. No, no me consideraron como un alcohólico, ¿no? Porque el alcohólico, el borracho, es majadero. Falta el respeto. Me consideré como un bebedor social. ¿Y a tomadas diarias? Casi diario, sí, casi diario. ¿Hasta la inconsciencia? Sí, claro, hasta perder la conciencia, ¿no? Para olvidar las penas. Pero me repuse, hermano, me repuse, rehice mi vida. ¿Con la ayuda de profesionales o con la ayuda de Dios? No, 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 de mí mismo. Con la ayuda de Dios, de mí mismo, cuando llegó mi primer hijo, dije, no, si yo sigo tomando, voy a morir. ¿Y cómo se van a quedar mis hijos? Estén en el abandono. Los conciertos comenzaron a llegar, los primeros contratos, la televisión y la farándula limeña. El trabajo comenzó a crecer, así como sus preocupaciones y el inicio de una enfermedad, producto del estrés, que lo llevó a una profunda depresión. Vengo luchando, batallando contra el vitíligo desde hace 15 o 16 años atrás. Me apareció en esta parte como un lunar. Y poco a poco se me fue extendiéndome, ¿no? Muchas personas pensaron que yo tenía cáncer, todo el mundo me decía que yo tenía cáncer, que me iba a morir. Pero pues yo me fui al médico a hacer un chequeo y me dijeron que era un cáncer, pero benigro, llamado vitíligo, que no me va a matar, pero sí va a ser antiestético para mi persona. Y el doctor me dijo, preferible que te haya, este, que te haya manifestado por la piel, pero lo más fatal hubiera sido que te hubiera manifestado con un derrame cerebral o con una parálisis corporal. Bueno, gracias a Dios, pues aquí estoy, ¿no? Tengo un cáncer benigno y estoy, pues, vivo para la felicidad del público, de mis hijos, de toda mi familia. Hoy podríamos decir que el Chato Grados guardó pan para mayo. Vive en más de un departamento en el Agustino. Vive junto a Juana, su cuarta pareja. Tiene un programa folclórico en cable, su propia radio folclórica en internet. Son los niños amigos del Perú y de todo el mundo. Radio Folclórica del Perú. Su taller de talentos con varias promociones graduadas. Viajes por todo el mundo. Don Eusebio, ¿cómo le gustaría ser recordados? El momento de partida, muy posiblemente, está próximo para mi persona, ¿no? Hechos a paquer al pueblo, mis canciones de clamor social. Bueno, pues, así yo partiría gustosamente. Eusebio, el Chato Grados es un vivo ejemplo que todo se logra con humildad y con ganas de superación. El aún cantante vive y vivirá en el recuerdo de aquellos peruanos que gustan del buen zapateo del guaylash moderno y que llevan un pío pío en el corazón. Larga vida para el gran Chato Grados. Hacemos una breve pausa y regresamos con lo último del programa. ¡Gracias!